Los que se quedan abajo. ¡Uy! ¡Una producción de ha resucitado! Aumenta los estilos de vida permisivos. Burlas a la vida. Desearía que fueras a la iglesia con nosotros. ¿Iglesia? Prefiero jugar golf en el día más sagrado de la semana. Ay, hasta que veo un personaje como yo. Apuesto que le pasan cosas buenas. Pero serio, con los problemas en el Medio Oriente y otros malos presagios, el día del juicio caerá sobre nosotros. ¿El día del juicio? Tranquila, Helen. Los científicos demostraron que la religión es solo una superstición. Lo siento, pero lo único por lo que rezo es porque tengas piedad con la tarjeta de crédito. ¿Dónde está Thompson? ¿Y si su esposa llegara a descubrirlo? Son tiempos modernos. Todo el mundo lo hace. ¿A dónde fue mi conductor cristiano? ¡Mi fiadoso esposo desapareció! ¡El bebé que elegí para bautizar desapareció! Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shauna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás. Nos quedamos a más. ¿Abajo? ¿Dónde he oído eso antes? Es el tímulo de la película. ¡Está por todas partes! ¡Qué tontos fuimos! Y como rechazamos a Dios, técnicamente aceptando a Satanás, debemos sufrir el apocalipsis. ¡Creí que todas las religiones eran un camino a Dios! ¡Era un error! ¡Ay, ¿por qué puse mi pena? ¡Qué tecnología! ¡Ay, ¿por qué decidí ser gay? ¡Ay, esta película va a obsesionar!